Breve informativo de TV Gisguella El 3 era ampliamente considerado como el único candidato seguro en esa boleta, incluso teniendo en cuenta la penalización que algunos votantes aplican a los debutantes en ciertos casos. El fin de semana del Salón de la Fama será el 21 de junio en el terreno de Clark Sports Center en Cooperstown, Nueva York. Breve informativo de TV Gisguella Breve informativo de TV Gisguella